De nada sirve ser discreto Si van a sobrar los dedos y la gente que te ponga Yo siempre pago parejo Pregúntenle a mis amigos y los que andan en la bola Nunca he tenido enemigos envidiosos Siempre ha habido, ha habido, sí por haber Cuando ya agarró la viada, remimas, tibibucanas Botellitas de Moen, aquí los miro en TJ Le gusta la adrenalina Cuando se sube una moto no la baja de cien millas Pero también tiene clase Le gustan los buenos carros y las marcas elegantes También se dan sus lujitos, ropas, carros, deportivos, restaurantes de nivel Se llega el fin de semana Y de tomar le dan ganas Ya se quiere amanecer Eso ya es costumbre de él Y ahí les vamos Al 360 señores Grupo El reto No presumo lo que tengo Mi trabajo me ha costado Todos se empiezan en ceros Dedicación al trabajo Hay que tenerlos bien puestos Cuando se empieza de abajo Ayudar a la familia Las cosas se multiplican Y te empieza a ir muy bien Tienes que tener cabeza Los pies firmes en la tierra Y sufrir pa' merecer Todos solo Todo solo